Es el decimosegundo de los 28 puntos pertenecientes al meridiano Dumai, cuyo nombre significa pilar del cuerpo, localizado bajo la apófisis equinosa de la tercera vértebra torácica sobre la línea media de la espalda. Según la medicina tradicional china, en este se elimina el calor del pulmón y el corazón, calma el viento interno y el che, fortalece el cuerpo y tonifica el chi del pulmón. En la actualidad vemos presente su uso para tratar la tos, dolor y ripidez de espalda, asma, epilepsia, forúnculos, fiebre y cefalea, trastornos mentales y convulsión. ¡Gracias! ¡Gracias!